Es un placer recibirla a ella los días jueves. Nathalie Salles, antes de hablar de muchos temas que tenemos para compartir contigo, ¿cuál es el electrodoméstico que no puede faltar en tu casa? Nathalie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, hola. Muy feliz día. Como siempre, esta cita no se puede pasar por alto. Bueno, en mi casa, definitivamente, la heladera, nosotros le decimos nevera, y la estufa, pues, la cocina. Ahora que se acerca el invierno, yo me anotaría también por el calentador de agua. Y lo que es la calefacción, porque allá las temperaturas, la verdad, no es igual que lo que es Uruguay. Acá las temperaturas mínimas, está frío, pero no tanto a veces como en algunas zonas de Estados Unidos. Sí, bueno, fíjate que, por ejemplo, ahorita que estamos entrando al otoño, que, bueno, yo espero que llegue muy pronto, porque el calor no lo soporto, ya ustedes lo saben. Estamos como en 18 grados hoy, o sea, está un poquito fresco, a mí me encanta así. Ahora, normalmente, incluso en invierno, aquí en Washington, yo particularmente no enciendo la calefacción. ¿Cuál es la mínima en invierno? Pero sí me baño con agua caliente. Sí, claro. En invierno, mira, podemos llegar como al menos algo a veces, y es muy fuerte, sí, quizás unos menos dos. Vamos acá. Pero, de resto, es soportable, o soportable con un cafecito caliente caminando en la calle, se aguanta. Decía, en resumen rápidamente, que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la FDA, han aumentado las hospitalizaciones aquí en Estados Unidos a un 15% y las infecciones, que todavía es un porcentaje menor al registrado en verano del año pasado. Sin embargo, autoridades de salud sugieren el uso de las mascarillas, depende de la persona, por ejemplo, en lugares cerrados como el transporte público, el metro, etc. Y algunos distritos escolares en algunos estados también lo están sugiriendo. Igualmente, la colocación o la administración de esta vacuna para aquellas personas de la población vulnerable. Hablamos, por ejemplo, de las personas mayores de 80 años o personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas. Bien, y hablemos de este particular brasileño, que como las imágenes se fueron para todo el mundo, ¿no? Todos saben de la forma que se escapó este brasileño allí en Estados Unidos, pero que fue capturado. Sí, así es. Después de 14 días de una cacería que involucró a más de 500 agentes, no solamente de Pennsylvania, sino también de organismos federales para la captura de este prófugo, bueno, ya no prófugo, este reo, que se había escapado de la prisión del condado de Chester en Pennsylvania. Danilo Cavalcante es un hombre que ha sido acusado de haber matado, asesinado con arma blanca a su exnovia en el año 2021. También fue acusado en Brasil, él es de origen brasilero, y también fue acusado en Brasil de un asesinato. Como te decía, después de 14 días de una cacería intensa, fue localizado en una zona boscosa de Pennsylvania, en donde registraron como una señal de calor. Inmediatamente lanzaron a las unidades caninas del K-9, y uno de los perros, de nombre Yoda, por cierto, fue el que logró capturarlo. Estaba al parecer dormido Danilo Cavalcante, portaba un rifle que había robado días atrás, y entonces ya la policía lo pudo capturar y nuevamente está bajo la custodia policial. Y el pasado lunes se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue la tragedia de las Torres Gemelas. Sí, y fíjate que fueron 22 años en donde nuevamente las agencias de inteligencia y el gobierno de Estados Unidos ha tomado la misión o ha reafirmado su compromiso de seguir, no solamente investigando, sino por supuesto vigilante en todo momento. Algunos aprendizajes según expertos consultados por La Voz de América. Bueno, primero, la participación ciudadana, súper importante. Es ahora vital que personas, por ejemplo, si están viendo algo extraño, puedan comunicarlo a las autoridades. Igualmente, el trabajo conjunto entre las diferentes agencias de investigación, por ejemplo, FDA, FBI, el gobierno, las policías locales, etc. Porque anteriormente, la CIA, anteriormente trabajaban, pero de forma separada. Y algo también interesante, y es que a raíz de esa situación del 9-11, de 2001, también la palabra terrorismo empezó a cambiar o a mutar. Y empezamos a escuchar casos, por ejemplo, de terrorismo interno, como por ejemplo lo que ocurrió en el maratón de Boston, no sé si recordarán. Sí, claro, por supuesto. Entonces, en ese caso, claro, también las autoridades han señalado, Estados Unidos ha aprendido. El gobierno ha señalado también que Al-Qaeda está minimizado. Sin embargo, hay un informe de la ONU de junio de este año que señala que hay que todavía vigilarlo de cerca, sobre todo por el gobierno talibán en Afganistán, que pudiera de alguna manera Al-Qaeda volver a tomar fuerza. Sin embargo, las agencias de inteligencia han señalado que una situación o un ataque como el ocurrido en 9-11, no lo descartan por completo, aunque siguen vigilando de cerca. Natalie, como siempre, un placer recibirte de todos los jueces aquí en 8am. Nos reencontramos la próxima semana, creo que ya en otoño, ¿no? Ingresa el 21. Exactamente. Yo estoy loca porque llegué ya. Pero sí, llegué al equipo. Chau, cita. Buena semana. Se pasa bien. Chau, cita.